Mira, en este club estamos más o menos hace unos 8 o 9 años que estamos acá. Yo que estoy en la actividad hace más de 30 años, así que bueno, ya tenemos una larga trayectoria en esto. En este momento debemos ser alrededor de 50 chicos más o menos, entre infantiles, juveniles y adultos. Así que la convocatoria es importante. Tenemos muchos planes para este año, estamos viajando a Rosario, donde bueno, nosotros también tomamos clases con otros compañeros, con otros instructores. Y bueno, hay unas perspectivas de viaje, justamente ahora estamos viendo la posibilidad de irnos a Mendoza, pero bueno, por ahí los costos son demasiado elevados, así que bueno, estamos evaluando a ver cómo lo podemos organizar. La edad es relativa, porque hay chiquitos que son por ahí un poquito más maduros o que te prestan más atención y entre los 5 y 6 años más o menos, hasta que te podés mover, porque o sea, tenemos compañeros que son más de 70 años, así que es una actividad para que la podamos hacer, te diría que casi toda la vida. Esto es una filosofía de vida, o sea que vos tenés que empezar a educarlo, que es como el colegio esto. A ver, el chiquito cuando va a la escuela aprende a leer, aprende a escribir, bueno, acá aprende técnicas, pero aparte de aprender técnicas, aprende modales, que es lo que tratamos de inculcarle mucho a todos los alumnos, más cuando son chiquitos, porque ya los grandes vienen con una formación y bueno, pero los chiquitos es como que tenemos que pulirlos un poco y tenemos que educarlos. Bueno, le ayudas a unir a Jorge para ir con los chicos cuando les está ocupado con otras cosas y eso. ¿Cuáles son las técnicas que usás? Sí, mayormente técnicas de patadas o algún trabajo físico, digamos. O sea, lo que estamos muy, muy abocados al tema de competencia. Este año nos gustaría llegar al nacional que va a ser, bueno, no tan fácil, porque vuelvo a repetir lo mismo de hoy, o sea, los costos son muy importantes y por lo general estos son lejos, o sea, los nacionales son lejos. Nos toca, este año creo que nos toca en Chaco. Así que, bueno, y amén de lo que es la inscripción, después nos toca estar en una estadía, un viaje, un traslado, son gastos importantes. Preparados físicamente y técnicamente estamos, pero nos falta una de las básicas que es la parte económica. Gracias a ustedes por acercarse a ese lugar y bueno, invitamos a todo el que quiera participar de la actividad, ya sea grande o chico, bueno, que venga, le informaremos y bueno, y ahí va a decidir si le gusta o no.